Si necesitas un viatón dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos pegando como animales Muy bien te a mi ritmo, siente el magnetismo, tu cadera y la mía boom, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor es un turismo, diciéndole que no es que viene con romanticismo Si tienes ganas de bailar, pues dale, en esta disco todos son muy bien Te ves bonita con tu swing salva, sigue bailando que pa' eso, déjate Si tienes ganas de bailar, pues dale, en esta disco todos son muy iguales Te ves bonita con tu swing salva, sigue bailando que pa' eso te traje En tu recaje Y goza Si necesitas un viatón dale Sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos pegando como animales Si necesitas un viatón dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos pegando como animales Y yo hoy estoy aquí, imaginando sexy baila y me dejas con las ganas Que bien te queda a ti esa fardita, ella señora no es señorita, sexy baila y me deja con las ganas Cómo me gusta, 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 cómo quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabe Si necesitas un viatón dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos pegando como animales Si necesitas un viatón dale, si necesitas un viatón dale, sigue bailando mami no pares Acércate a mi pantalón dale, vamos pegando como animales Acércate a mi pantalón dale, vamos pegando como animales De la bombachosa Toneca, goza de tumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Gonzá! 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 ¡Vueltecita! 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 a gozar, venga, mi amigo José Chiquito, porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol, es un ecate, se lo va nuevo a gozar, una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme, de aquella trampa, de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme, sin esperanzas, sin esperanza tal vez, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que cero, y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que cero, y yo me dedico al alcohol, amor, amor, una cerveza mami, pero con la tureca, cosa, una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar, y así olvidarme, de aquella trampa, de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme, sin esperanzas, sin esperanza tal vez, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor, amor, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor, amor, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor, 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 y yo me dedico al alcohol, amor, 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 amor más nuevo, ya de maturita para que lo disfrute y lo goce, allá en casita también, venga, seguimos con más cumbia. Los amigos que están paraditos ahí de invitación para que pasen al centro y a gozar de bailar, porque están listos para que usted lo goce, venga, hasta el amanecer. Solo en tu boca, solo en tu boca, quiero acabar, quiero acabar, todos esos besos que te quiero dar, hoy no me importa, me duermas con él, porque si te sueñas, no poderte ver mujer, me vas a hacer así de te saber, si te quedas, te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si te vas, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelas, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelas, yo conmigo te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies, yo conmigo te duelen el corazón, y conmigo te duelen los pies. Solo tomo un beso, no quería acabar, este sufrimiento me hace llorar, a mí no me importa, no me vivas con él, porque si te mueres, por poderme ver mujer, me vas a hacer así de te saber, si te quedas, o te vas, si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta la 10, mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelas, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelas, yo también te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies, conmigo te duelen los pies. En Tuneca ten, son los 18 lugares, de la guapa choza Tuneca, Gonzalo, mi amigo Bayro Majucha, un abrazo hermano. Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta la 10, mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelas, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta la 10, hasta que duelas, yo también te doy, mi amor, bailamos hasta la 10, y para ver, Tuneca, seguimos comiando y los amigos que están bailando con esa mano arriba, Y conmigo arriba, 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 arriba. Seguimos complaciendo y esto es para Carmencita, Los hermanos escucharon ahí gozando, eso Buenísima onda, gustazo saludarlos Mi amigo Manuel Carmen, se me perdió la cadenita, con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, mi moradita consentida Vuelas parte de mi vida, Carmen Tú y en Nazareno, Carmen Tú y en Nazareno Tú y en Nazareno, Carmen Tú y en Nazareno Esto me regalaste Carmen Carmen, pero me llevo tu retrato Delito pañuelito blanco Del impreso de tus cabellos Carmen, del impreso de tus cabellos Del impreso de tus cabellos Carmen, por eso no voy a olvidarte Que ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho Así ya no sale Carmen, así ya no sale No, así ya no sale No, uy, a moverlo A moverlo Cucu, cucu En tu escena Una vueltecita los que están bailando Una vueltecita, una vueltecita Ey, 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 ey Arriba las cervecitas, arriba las cervecitas bien frías Arriba las chelitas, ey, ey, salud primo A seguir gritando, a seguir gozando con la música de tu única Esta vida hay que disfrutarla, hay que gozarla familia Los amigos de Discovery Producciones, venga Compartiendo hoy en Zumpango Con la música de Alma Tonécara Internacional ¡Goza! ¡A gozar! ¡Ay, ay, ey! ¡Sabroso! Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Que mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar Si tú me despreciaste porque hoy te tienes que burlar De la que jamás se ocupó de ti, y hoy me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de ti, y hoy me está queriendo a mí ¿Qué estás saliendo? Perdona que me tenga que reír Porque si fuera a ti esto es su nombre Entonces yo seré un Superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si fuera a ti esto es su nombre Entonces yo seré un Superman Tú sueñas con amor el beso de la televisión Tú sueñas con amor el beso de la televisión Donde solo ves poco de emoción Pero todo eso es ficción Donde solo ves poco de emoción Pero todo eso es ficción Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si fuera a ti esto es su nombre Entonces yo seré un Superman Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si fuera a ti esto es su nombre Entonces yo seré un Superman Bailar, bailar, es verdad Suavecito Y como suena la zuleca ¿Cómo se la está pasando familia? Venga el aplauso para ustedes que se sientan A ver cuántos están bailando Levántenme las manitas Una bulla para los que no están bailando Únicamente para agradecer a los amigos del convite original De hoy 27 de agosto Muchas gracias a mi amigo Max Maestro Toruno Nos vemos allá en Chichicastenango El próximo 15 de septiembre Felicidades, buena noche y a bailar ¡Suscríbete al canal! 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 Buen amigo Hugo Gil Y Julio Coy Eso Eso le cante Mi amigo Más chiquito Si te quieres divertir Camila y vamos a chuzar Ahí termina el dolor Ahí sí vamos a gozar Oye Para el río Los retuertos no se olvidan En los juegos del amor Y las horas van y vienen En las playas del Sonsal Y llega El trincito guapachoso ¿Verdad, tólica? ¿Verdad, tólica? Los retuertos no se olvidan En los juegos del amor Y las horas van y vienen En las playas del Sonsal Tomás y caballeros Señor teclado El maestro Guillermo Gómez El tele Oye, nene Oiga Guapachosa Julio Coy Julio Coy Un saludo para el amor De la vida De Julio Coy Que con esta canción Que acaba de sonar Que la está escuchando Y pues que ya no va a sufrir Dice Julio Coy Ya no va a La novia lo está haciendo sufrir Ay Dios mío Porque la salta Esta melodía especial Para este Pablo Tan especial Como lo es Un pango Al estilo Por supuesto De la Internacional Una Tuneca Para ustedes Familia Maestro Así suena La Tuneca Y la Tuneca La Tuneca Que toma de bien Siempre Guapachosa Y bueno Ahí están los amigos De Zumpaco Bailando ¿Dónde está Zumpaco? Con la mano arriba Arriba Zumpaco Los que se sienten orgullosos De ser de este bonito lugar ¡Sá! ¡Sacrântuloso! ¡Sá! ¡aringá! Me regalan una vueltecita 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 Vamos, primo, la vueltecita, la vueltecita, primo Eh, 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 eh Se la sabe, compadre, se la sabe Supongo alegre, te canto así Mi tierra querida, donde nací Lindas mujeres, yo conocí Como supongo, no hay otro igual Eh, eh, ¿dónde estás, supongo? ¡Y la tuneca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Zumbando alegre, te canto así Mi tierra querida, donde nací Lindas mujeres, yo conocí Como zumbando, tu barrio, tu de igual Mi tierra, donde nací Moviando la cintura, la cintura Cintura, 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 cintura Y si se la saben, canten con nosotros Pero fuerte, fuerte, fuerte Zumbando alegre, te canto así Mi tierra querida, donde nací Lindas mujeres, yo conocí Como zumbando, tu barrio, tu barrio, tu de igual Como zumbando en la tuteca Y producción de Discovery A más o padre, a gozar Una vez más, haciendo de las suyas Una vez más, haciendo de las suyas Una vez más, haciendo de las suyas Francisco González Pozuelos Francisco González Pozuelos ¿Cómo le dicen? Así lo goza mi gente De Zumbando Airene Para los amigos allá en Estados Unidos Así se goza en la tierra del Quetzal Paisano ¡Saludos! ¿Dónde está la gente que se siente orgullosa de hacer de su cuento con la mano arriba? ¡Eh! 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 ¡Eh Cada vez que yo les diga tuneca, ustedes me responden la tuya. Vamos a ver cómo está ese ambiente. Vamos a ver. Tuneca. Tuneca. La tuya. La tuneca, compadre, la tuneca. Y la tuya también. Voy a gozar. Y la tuya también. La tuya también, la tuya también. Producción de discurso. La tuya también. La tuya. La tuya. La tuya. La tuya. La tuya. Me contaron los sabores que hace tiempo. Navegaba en la luna, la tuya. 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 Va. La tuya. 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 Grupo financiero Bar Rural felicita el comité 27 de agosto, alegría de mi pueblo y a la vez le agradece la confianza, hasta la institución saludos muchachos y bendiciones de parte de sus amigos de Bar Rural, venga, muchas gracias una melodía muy especial, tengo mucho cariño para ustedes ¡Ajá! ¡Venga! ¡Maza, masa! ¡Oye! Sobe en el sofí, leocano ¡Maza, masa, masa! ¡Maza, masa, masa! ¡Cotu, cotu, mello! Eeeh, rica, que tal ¡Ay, boba, leri, bol! Maza, masa, masa, ay, boba, leri, bol ¡Cotu, cotu, cotu, mello! Rico, masa, rico, masa ¡Voy a gozar! Yo quiero ver cómo se mueve la cintura de su papo ¡Oye! ¡Maza, masa! ¡Vamos a ver la cintura! ¡Cinturita, cinturita, 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 cinturita! ¡Que se mueva, que 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 se mueva! ¡Gracias! 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 ¡Rico Mazán! ¡Venga! ¡Oigan, mi hermano! ¡Agozán! ¡Como dice! ¡Amazán! ¡Oye! Tremendo ambiente, maestro. Vamos a complacer. ¡Con gusto! ¡Y la tuya también, compadre de gorra! ¡La tuya también! ¡Y los amigos de Huehuete Largo! ¡Muchas gracias! ¡De la profesión Ampo! ¡Venga! ¡Huehuete Largo! ¡Entuméjate! Nadie se cae en el mundo y se cae en el corazón y tanto siente y suspira por la vida y el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!